¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de clases de guitarra. Los saludo con mucho gusto hoy domingo 19 de abril del año 2020. Espero que se encuentren todos muy bien y ya les voy a platicar de las clases que tuvimos esta semana, de los ganadores de la clase en línea gratis que estuve pues convocando desde el domingo pasado y hoy pretendo hacer lo mismo. Así que estaremos muy atentos y ya cuando lleguen a 70 personas que se estén enlazando aquí en la transmisión en vivo, vamos a comenzar con el proceso de regalarles los videolibros que les había yo comentado y también de las clases en línea. Si me pueden ayudar a compartir el enlace, será mucho más rápido y los voy a saludar en un momento y también les voy a platicar los videos tutoriales que hice esta semana, tanto de técnica como de interpretación. Y también algo de platicarles de lo que trabajaron los muchachos en las clases en línea de esta semana, los que se ganaron las clases en línea que ya los estoy viendo aquí, todos que se están enlazando también. Bien, a mí me da mucho gusto, realmente me la paso muy bien el domingo que nos enlazamos aquí en el directo porque comienzo las clases desde temprano, hoy domingo y ahora cierro mi actividad. Digamos que en la computadora, en el ordenador, lo termino el día de hoy y con la transmisión y ahora muy contento de regalar los videolibros, si no es que ya lo tienen ustedes que son seguidores del canal desde hace tiempo. Dice Denis, ok, los voy a saludar a todos. Bueno, primero que nada, vamos a, les voy a, los voy a saludar a todos. Chao, Darío, buenas ceras, salud y José Luis Montesdioca. José Luis, gusto en saludarte. Dice, hola maestro Rafael, aquí estamos saludándote desde la Ciudad de México, espero que te encuentres bien. Y precisamente uno de los videos que hice esta semana que me gusta mucho la música es de Héctor Ayala y José Luis Montesdioca que está aquí, que les pido que les den un aplauso también. Fue la persona que muy generosamente comisionó los videos tutoriales aquí en el canal. Que comisionó toda la serie de Héctor Ayala, de esta serie americana. Y bueno, ya tenemos en el canal el preludio, el taquirari, el choro. Estoy ahora preparando el vals y nos va a faltar el gato malambo y también un par de piezas más. Muy bien, gracias por compartir a todos. Estos me están llegando notificaciones que están compartiendo que vamos a regalar los videolibros y también las clases. Y los saludo rapidito a todos. En Perú está David. David, ¿qué tal? David Anglas Chirinos y Anderson Bustamante. Aquí está Anderson que tomó su clase el día de ayer. Y bueno, de las clases de esta semana, precisamente Anderson, que me dio mucho gusto escucharlo así como a las otras personas, porque son seguidores del canal y los veo muy activos, pero yo no me imaginaba que tocaban tan bien. O sea, hay un nivel muy bueno dentro de los seguidores de aquí del canal. Está Denise aquí, que la estoy saludando también, que toca muy bien. Y realmente esto me confirma algo que yo he estado diciendo y que vengo pensando, que este canal de clases de guitarra es muy específico, muy específico porque tenemos público que le gusta la guitarra clásica y que le gusta sobre todo estar mejorando, tanto en la técnica como en la interpretación. Entonces, son ustedes buscadores de contenido, digamos, de contenido muy específico, contenido de calidad. Y eso lo comprueba esta semana que tuve la oportunidad de escuchar a los que se ganaron las clases. Y a Anderson, ayer estuvimos trabajando, como ustedes vieron, la semana pasada estaba invitando a que participaran en ganarse la clase magistral con la clase en línea, digo. Y que revisaran repertorio de Agustín Barrios Mangoré. A mí me gusta ser siempre muy específico porque así ya los que estaban participando ya sabían que tenían que preparar algo del repertorio. Y, por ejemplo, a Anderson, que está aquí conectado, yo le aplaudo doble porque él no tenía en su repertorio piezas de Agustín Barrios Mangoré y preparó una pieza en especial para la clase. Entonces, eso a mí me ha dado muy buenos resultados a lo largo de mi vida como guitarrista, en que me pongo una meta muy específica y después veo cómo le hago, pero tengo que conseguirlo. Entonces, cuando nosotros le damos esa información a nuestra mente, que es algo muy, muy, muy preciso, muy específico, entonces es más fácil conseguirlo. Porque nuestra mente está diseñada, primero que nada, para no quemar calorías, entonces cuando tenemos que trabajar mucho, la mente en automático te dice, detente, no quiero quemar mis calorías, por una cuestión de sobrevivir, me imagino. Bueno, pero funciona muy bien con los temas que son muy específicos. Y dice, Deni, saludos máster, espero poderme ganarme una clase esta semana. Bueno, las clases en línea de esta semana, tuve primero a Juan Carlos, que por aquí lo voy a ver, Juan Carlos Brito, que está en Madrid, que también trabajamos, obviamente, en música de Agustín Barrios Mangoré. Y luego tuve a Luciano Palacios, este amigo del sur del continente, que vive en la Patagonia, tocando de maravilla. Tocó el último trémolo de Agustín Barrios Mangoré, y me gustó mucho la clase, hicimos un buen trabajo. Sobre todo, a mí me gusta mucho de tratar de ponerles a los estudiantes o la persona que se acerca a mí, tratar de ponerles la idea de que ellos mismos pueden resolver las cosas a futuro. O sea que las personas que están viniendo a tomar clases conmigo, yo siempre estoy trabajando con la idea de que ellos no me necesiten a futuro, o ya no me necesiten para la próxima clase. Y eso a mí me ha funcionado muy bien, porque cuando yo estoy estudiando, cuando yo estudiaba con maestros, siempre trataba de meterme en la cabeza del maestro a ver qué me iba a decir. Y eso mismo lo uso para cuando estudio la música. Estoy estudiando algún repertorio y trato de estar en el pensamiento del compositor, a ver qué era exactamente lo que nos quería transmitir. Y voy a seguir saludándolos con mucho gusto, vamos en 60 personas. Cuando lleguemos a 70, les voy a poner la primera pista de la grabación para que se ganen. También voy a regalar, el día de hoy tengo, según mi equipo de colaboradores, puedo regalar 10 libros, ¿ok? Puedo regalar los 10 videolibros y también voy a regalar 5 clases para la próxima semana. Les he puesto acá, dice al inicio del chat, si lo ven ustedes, dice, Este domingo estaré regalando 5 clases en línea para guitarristas de todo el mundo que quieran trabajar repertorio de Eitor Villalobos en la próxima semana. O sea que el reto va a ser la próxima semana, a partir de mañana, para trabajar una clase en línea con música de Eitor Villalobos. Villalobos, que tiene música de muy buena calidad, no tiene mucha música para guitarra, desafortunadamente, pero sí tiene mucha producción para todos los instrumentos, para orquesta, escribió, me parece que cerca de 2.000 obras musicales, ¿no? Y, ok, entonces, los saludo, Marcos, Gabriel, dice, saludos, buena tarde, Miguel Ángel, buenas tardes desde Chile, Gregorio, ¿qué tal, Gregorio? Saludos, estimado maestro desde Puebla, Jimmy González, saludos, Silvia, Leonor García, hola, Rafael, desde mi confinamiento de Lleida en España. Saludos a Edgar, ¿qué tal, Edgar? Siempre presente, Pepe Rodríguez en Madrid, mira, buen corte. Pepe, estábamos platicando el otro día, Pepe, es que justo cuando estrené un video, ok, el video del preludio de la serie de Ayala, cuando yo estreno los videos, están siempre a esta misma hora, pero entre semana, o sea que los que están en España, a las 9.30 entre semana, ya tengo tres semanas poniendo un video cada día de los tutoriales. Entonces, cuando estábamos en el chat de que se estrena el video, cuando se estrena el video, se abre una ventana de chat para tener una plática. Entonces, trato siempre de estar ahí para saludarlos a todos los que están presentes. Esta mañana se estrenó un video tutorial del estudio de Fernando Sor, Opus 35, número 17. Bueno, entonces, estábamos aquel día entre Eduard, que lo veo aquí muy cerca, Eduard está en Barcelona y Pepe está en Madrid, y estábamos platicando de que cuando yo me vi en el video que había grabado, les dije a ellos, les dije, mira que ya me hace falta ir al peluquero en el video, ¿no? Hace como tres días, pero sí, en efecto, ya es la segunda vez que me he cortado el cabello yo solo, ahora en el confinamiento, y va, va mejorando cada vez, es peligroso, eh, cortarse el cabello uno solo, peligroso. Muy bien, pero, ay, qué, qué risa. Juan Tinoco, saludos a todos desde el confinamiento en Madrid. Bueno, mira, está la sección aquí de España, espero que estén cerrando la actividad del domingo con una buena charla. Tenemos 70 personas, vamos a proceder. Vamos a regalar la primera clase en línea para la próxima semana. Recuerden que, bueno, hay que trabajar algo de Hitor Villalobos, que me imagino que todos ustedes tocarán algo. De cualquier manera, si no tienen la clase preparada o si no tienen la pieza preparada, pues van a tener algunos días para prepararla. Las clases de preferencia las podemos hacer ya sea jueves, viernes o sábado de la próxima semana. Entonces, si no tienen la pieza preparada, la podemos preparar juntos o simplemente vamos trabajando la pieza o ya platicamos. Ok, entonces, les voy a poner, si les parece, la primera grabación para que me digan el compositor. Ah, dice, tendrías que alejar más la cámara para ver. Ah, no sé, pero eso están comentando, están comentando otros videos. Ok, están listos todos para la primera clase en línea. Les voy a poner un fragmento y ya lo escuchamos y ya me dicen. El primero en decirme qué obra es y compositor, qué compositor y qué pieza es. Espero que estén listos y saludos. Vamos, maestro, ¿ya no puedo participar? Sí, sí pueden participar. Sí pueden participar los que ya tomaron clase esta semana. A mí, ok, dice Octavio Caruso. Hola, Octavio, ¿cómo estás? Dice, ¿puedes mandar el libro a Argentina? El libro que les voy a regalar es un libro en PDF. Y se puede enviar inmediatamente hasta el confín del mundo. Es un libro en PDF que es el videolibro de técnica que ya saben ustedes que tiene los enlaces para que entren a los videos esos exclusivos que tengo de técnica. Ok, entonces, si están listos, sí pueden participar los que ya tomaron clase la semana pasada. Ok, a mí se me, se me, no sé, no lo he pensado anteriormente de ponerles una cláusula que ya no pueden tomar la clase. Pero sí, sí pueden, sí pueden. Venga. Ok, sí pueden porque me, estoy muy contento de los que tomaron la clase la semana pasada. Dice, ya me puse los audífonos, dice Ariel Sánchez. Perfecto, vamos, a ver. Atención, es un fragmento. Solamente, si no conocen la pieza, pondré otros segundos también más adelante. ¿Listos? Qué fáciles, qué fáciles. Esos acordes son conocidísimos. Ok, espero su respuesta y seguimos platicando. Tenemos 87 personas ahí. Ok, esta es una clase en línea, ok. Esa era la primera clase y vemos ya quién nos lo dice. Premier, Canon de Pachelbel, bravo, Roberto. Roberto Estrada Avinto, aquí dice. Ojo que no se vale usar la aplicación para conocer los, los, los nombres, eh. Te falta nomás poner el compositor, ok. Poner el nombre de la obra y el compositor, por favor. Compositor, esperamos a que nos digan. Yo no he dicho todavía. ¿Quién es el compositor? Juan Antonio. Exacto, exacto. Juan Antonio, estás arriba de Roberto. Pero no me dicen el compositor. Pongan el compositor. ¿Quién era? Concierto Aranjuez. Javier Madrigal. No, no es Fernando Sor. Lo siento. Aquí. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Saludos. No es Adolfo. Ah, perdón. Adolfo, no es Fernando Sor. Esa era la primera clase que estaba regalando en línea. Tenemos 91 personas. Paolo Pegoraro. Ja, ja, ja. Carlos Marquione. Están buscando. Qué tramposos. Están buscando con la aplicación. Aitor Villalobos. No, así. Así se lo saben. Muy bien. Bien. ¿Quién dijo Carlos Marquione? ¿Quién era? Juan Antonio. Ah, mira. Qué bien. Ah, entonces el compositor, ¿quién era? No, es Fernando Sor, obviamente. No es ni Villalobos. Ok, voy a seguir. A ver. Carlos Santana. Carlos, podía ser el Carlos Santana del siglo XIX. No me dijen del compositor. Pongan el compositor y ya. Esa era la pieza número uno para regalar una clase. Paco Lucía, no. A ver, dice Octavio que si pongo de los Beatles y así se gana el libro. Pero había preparado pura de música clásica ahora. Giuliani, Joaquín Rodrigo. No. No. Pusieron el nombre bien de la pieza, pero quisiera. Están poniendo ahí, dice Paolo Pegoraro. No, Paolo Pegoraro es un guitarrista, no compositor. Bueno, se cierra. No se lo ha ganado nadie. ¿Por qué? Vamos a regalar un libro ahora con algo más sencillo. ¿Está bien? Lo voy a apuntar acá. Mira, el compositor se llama François de Fossat. Y sí, Paolo Pegoraro tiene un disco donde lo grabó, pero este no era. No era Paolo Pegoraro, era Carlo Marchione. Y Rafael Elizondo dice, no, dice, yo puse François, dice Roberto. Mira, Javier Miguel, François de Fossat es Fantasio Pus 5. Sí, lo pusiste aquí, pero ya lo había comentado. Siguiente pieza. Va bien, un poquito más fácil, ¿no? Un poquito más fácil ahora. Vamos a, voy a regalarles un videolibro del videolibro de técnica. Ese yo lo voy a enviar por e-mail. Al momento de los que se gane el videolibro, ya me mandan un correo electrónico, por favor, o me mandan un François de Fossat, exactamente. François de Fossat. Muy bien. Javier Miguel, muy bien, pero llegó un poquito tarde. Vamos a poner algo más fácil. Y, bueno, espero que no haya ningún problema con YouTube de estar poniendo las grabaciones de estos. Voy a regalar unos videolibros también. El libro, el videolibro, yo no lo tengo ahora acá impreso. Me parece que está por allá. Entonces, el libro es un formato PDF, que es un libro que tiene las partituras. Entonces, pero además, cada una de las partituras, que son ejercicios muy precisos, tiene un enlace para ver los videos de YouTube, que están videos muy bien hechos, muy bien hechos con tres cámaras, con micrófono, que se vea a detalle las dos manos. Entonces, están muy bien hechos, pero esos videos están en mi canal, pero están en exclusivo para todos los usuarios del videolibro. Dice Roberto Estrada, dice, creo que solo puedes poner como 8 o 10 segundos. Eso, sí, gracias, Robert. Eso lo habíamos visto la semana pasada, porque me cortaron el audio en YouTube. Pero bueno, vamos a ver un poquito más, ¿vale? Algo que sea mucho más fácil. Y... Ya les digo, a ver, vamos a checar. Este va a ser un videolibro. Pero está muy sencillo, es muy sencillo. Me ponen, por favor, el autor, el compositor. Mira, es la primera vez que llega a 100 espectadores. Gracias. Estamos, para los que se están enlazando, los invito a que se suscriban al canal. Bravísimo. La primera vez que llegamos a los 100 suscriptores, a los 100 espectadores. Gracias, había que ampliar el panorama. Voy a regalarles entonces los videolibros. Aquí va el primero. Ok. Me ponen, por favor, compositor. Apellido, si quieren. Y me ponen el nombre de la pieza. Ok. Si es una variación, si es un choro. Ponen el compositor y la pieza, ¿vale? Va, listos. Están listos. Me parece que si vamos yo aquí. Este es un videolibro de técnica. Tiene un costo de 20 euros el videolibro. Yo lo voy a enviar PDF. Ustedes lo descargan en su computadora. O lo pueden imprimir incluso. Sale muy bien. Fernando, maestro. ¿Cómo estás? Saludos. Un abrazo hasta Tenerife. Aquí estoy. Qué gusto tenerte. Va el videolibro de técnica. Atención. Nombre del compositor. Y nombre de la pieza. Qué hermoso. Muy bien. Los espero aquí. Sé que algunos tienen un internet un poquito más lento. Pero esto está muy fácil. Es para un videolibro de técnica. Pónganme aquí el nombre. Los espero. Eso va. Muy bien. Back. A ver, dice Diego El Cigala. Aquí van a ver ustedes cómo van apareciendo los nombres. Ok. Giga Back. Bravo. Fernando Fuentes ganó. Bravísimo. Fernando dice Giga Back. Y mira, Cristian. Bravísimo. Cristian. Puso hasta Kiss de Gergeli Sarkozy. Bravísimo. Y puso la tonalidad. Bravo, Cristian. Pero acá arribita ganó Fernando. Fernando, por favor, me manda su mensaje, ya sea por correo electrónico o por el WhatsApp, por favor. Recuerden que en todos mis videos está mi correo electrónico o está mi WhatsApp. Ok. Aquí me dice Fernando, dice, soy de La Rioja, Argentina. Perfecto. Entonces, el libro es un libro en PDF. Aquí te voy a poner el nombre. Fernando Fuentes. Gracias. Ese era un videolibro. Y felicidades también a, bueno, Fernando Fuentes es el que ha ganado. Y bravo, Cristian. Nomás hay que escribirlo bien rápido. Es visto que te tardas un poquito. Back, dice Manuel González. Contestó bien. Edwin Montes, oficial. Back. No me la sé. Juan González. Y efectivamente, el intérprete que toca este, la grabación que le puse, es Gergely Sarkozy. Es muy, muy buena, muy interesante, muy original, muy bien preparada. Barroco. Perfecto. Suite Neo 2. Luis Manríquez, 997 de Back. Soy de La Rioja, dice Fernando. Hasta La Rioja, Argentina, se va a ir el videolibro. Ángel. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, profesor. ¿Cómo es importante relacionarse con otros guitarristas? En mi caso, no conozco a ninguno. ¿Y nosotros? Es muy bueno relacionarse con otros músicos, no guitarristas. Claro que es muy bueno. Y ahora que no podemos relacionarnos físicamente con otras personas, aprovechemos las redes sociales para estar en contacto con personas de todo el mundo. Dice, te envío mi correo por aquí. Dale, va bien. Aquí, mándalo. Una limosna PDF. Francisco, Cristian, muchas gracias por los consejos de ayer. Maestro, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, está en los videos. Luigi, dice, Luigi. Luigi, ¿qué tal, Luigi? Buenas, don Rafael. Saludos desde Granada, España. ¿Habrá algún video de cómo ejecutar trinos en el barroco? En mi canal no los tengo, Luigi, pero sí hay. Claro, claro que hay. Pero no tengo yo trinos barrocos en mi canal. Me parece que no tengo música barroca más que algo que hablé algún día del burré de Bach, este ejercicio de la araña, que es el video que tiene más vistas ahora en el canal. Felicidades a Cristian. Sí, tocó muy bien, Cristian. Maestro, ¿puedes explicar qué es el pedal en la guitarra? Gracias, saludos. Eso ayuda en, profe. Yo lo saludo desde Sinacantepec. Saludos a Francisco Enrique. Oye, Juan Sebastián Hurtado, dice, maestro, ¿podrías explicar qué es el pedal en la guitarra? Gracias, saludos. Sí. Hago mucha referencia en los videos a cuando tenemos el pedal en la guitarra. El pedal en la guitarra es una referencia que yo hago en relación al pedal del piano. ¿Ok? Todos han visto que el piano tiene tres pedales, ¿no? Yo tengo aquí el pedal, lo enseño. Este es el pedal del teclado, del teclado que está allá atrás. Entonces, el funcionamiento de este pedal es para mantener que las notas se queden sonando en el teclado. En el piano, si tú tocas una tecla y levantas el dedo, el sonido se detiene. Pero si tocas la tecla con el pedal, el sonido se mantiene. Ok, el piano tiene un pedal como el que les acabo de mostrar y en la guitarra, para quitar el sonido que se queda vibrando, hay que taparlo. Entonces, el pedal en el piano hay que ponerlo para que suenen las notas. Y en la guitarra, en la guitarra no tiene el pedal físico, ¿no? Pero lo que quiero yo decir es de que si estamos tocando, por ejemplo, hacemos este tipo de acordes. Que están sonando varias notas. Cuando se quedan vibrando, es como si yo pongo el pedal del piano. Yo empiezo a tocar y se queda vibrando esto. Hay muchas veces que yo necesito tocar algo en donde tengo que quitar el pedal del piano. Y en los videos, ustedes habrán visto que tengo piezas en donde estoy de repertorio, donde los tutoriales estoy explicando cómo trabajar la línea melódica por separado. Pero también eso nos ayuda mucho para quitar el pedal del piano, el pedal en la guitarra, pues. Porque si yo toco, por ejemplo, el día de hoy se estrenó el estudio este de Fernando Sor, el estudio Opus 35, número 17, que es relativamente sencillo. Hay algunas notas que se tienen que separar, pero cuando se quedan juntas, aquí se quedan tres notas juntas. Porque una es la cuerda que está al aire. Entonces, las cuerdas al aire en la guitarra es como el pedal en el piano. En el pedal del piano tienes que ponerlo para que se queden vibrando, pero las cuerdas al aire en la guitarra se quedan vibrando automáticamente. Entonces hay que detenerlas. Eso es lo que hago yo referencia del pedal en la guitarra. Pero, más allá de lo que me está preguntando ahora, que me está preguntando del pedal, voy a tomar nota y hago un video hablando de lo del pedal, ¿ok? Es de Juan Sebastián Hurtado. Gracias por el comentario. Es buenísimo. Y está subiendo la audiencia como nunca, ¿eh? Gracias. Hay un montón de tráfico a estos días en las redes sociales. Fernando, gracias. Aquí te voy a tomar tu correo. Y si quieren escribirle a Fernando, pues ahí está su correo. Qué bonito correo. A ver, Fernando Fuentes. Cielo de guitarras. Gracias. Ahora, terminando la transmisión, te envío el videolibro. Bueno, vamos a regalar otro videolibro. Saludos a Juan José Colmenares en Venezuela. Y gracias a todos los que me están escribiendo y a los que no conozco, que no los ubico, de dónde viven. Les agradezco que me pongan desde dónde nos escriben, porque eso es muy, muy interesante. Dice José Luis, vas a romper récord de audiencia. Ya quedó hace rato, ¿eh? Me acuerdo que la semana pasada había como 88, 80 personas. Pero ahora vamos a 117, 113. Dice Victoria, dice, ¿qué tal Victoria? Te saludo. Estoy trabajando en el romance anónimo. Los bajos me están costando. Lo puedes hacer un poquito más lento. Estás haciendo el tutorial que yo puse en la menor. El tutorial, por ejemplo, eso es un buen ejemplo de las notas de pedal. ¿Ok? Yo puse un tutorial aquí que causó mucha polémica. Un tutorial de una pieza que está en el libro de la guitarra volante de Vito Nicola Paradiso. Esta pieza es muy conocida. Es el romance anónimo del siglo XIX. Entonces, cuando yo lo hice acá en el canal, fue porque tengo a muchos alumnos que están haciendo ese libro. Y lo puse como un tutorial para todos aquellos que están haciendo este libro. Pero, sin embargo, la edición está en la menor porque está muy sencillo, porque no tiene cejillas. Entonces, se acordarán que el romance anónimo en la segunda sección tiene unas cejillas que está un poquito difícil. Por lo tanto, no es una pieza como de muy principiante. Entonces, las notas pedales aquí es exactamente eso. Los bajos se quedan sonando. A veces está sonando el La y luego está sonando el Re, pero hay que detener el La que se quedó sonando. Entonces, eso es cuando yo hago el comentario o que hago la referencia de que hay que detener el pedal. Por ejemplo, aquí el bajo en Re. Y ya viene el bajo en el Mi, pero si no detengo el bajo en el Re, hace una disonancia de esto, que no está escrito ahí. Aquí hago este acorde, que es el Mi mayor, con el bajo en Mi y la siguiente frase. Toco en La, pero si no detengo el bajo del Mi, entonces se queda sonando y hace unas disonancias muy extrañas, ¿ok? Que es muy fácil que se acostumbren a escuchar eso si nomás están escuchando guitarra, ¿ok? Pero yo he visto el proceso, como lo estamos haciendo con mis alumnos, con los seguidores del canal, que van desarrollando un oído en donde ya se dan cuenta cuando las notas se quedan sonando, especialmente cuando las notas no pertenecen a esa armonía. ¿Ok? Entonces, bueno, va bien. Entonces, ya se fue un videolibro. Vamos a regalar otro videolibre. Videolibre, videolibro. Bueno, dice, muy bien, vamos, hay muchísimos comentarios. Los voy a leer en un momento. Segundo videolibro. Voy a regalar este videolibro de técnica, que les repito, es un formato PDF. Les va a llegar a su correo electrónico. Lo pueden trabajar en la tablet o lo pueden imprimir si gustan. Si ustedes todavía están trabajando imprimiendo las partituras y les gusta tener el papel. Pero, aquí les voy a enseñar en un momentito cómo es el videolibro de técnica, que este libro salió a la venta, salió en septiembre. El primero de septiembre salió el libro. Entonces, es este formato. Ahora se los muestro. Que se está descargando aquí. Es el videolibro de técnica. Dice técnica para guitarra. Es prácticamente esto lo que van a recibir. Tiene como 50 páginas. A ver, se los muestro ahora. Es este libro. Entonces, el libro, ya lo habíamos comentado antes, que tiene los enlaces para los videos. En el mismo libro, tiene un enlace que los va a mandar, los va a redireccionar al canal de YouTube. Entonces, ya pueden ver los videos en exclusiva que están en el canal. Es un libro con partituras. Ese es, por ejemplo, aquí dice, está rasgueos. Vienen escritos así. Los otros ejercicios están escritos en partitura. Este es el índice. En el índice, si le ponemos aquí, nos manda al ejercicio. Y después, si presionamos aquí, nos pide la opción de abrirlo en YouTube. Y hay muchos que están ahora en el canal que no hayan visto cómo funciona el videolibro. Entonces, abre estos videos exclusivos. Y en un momento se los enseño. Y son estos videos. Preparación a escalas de tres dedos. Lo bueno de estos videos es de que, como me ayudó mi amigo Salvador Parada, haciendo un trabajo excelente de videógrafo, tenemos tres cámaras ahí. Y entonces nos permite estar trabajando con el acercamiento a las manos muy a detalle. Muy bien. Vamos a regalar ahora tres libros seguidos. Seguidos, ¿vale? Vamos a, voy a ponerles música. Música de guitarra solamente esta vez. Poco a poco vamos a ir subiendo el nivel y después les voy a poner también música de piano o de orquesta, pero más adelante, ¿ok? Vamos ahora. Les pongo un fragmento. Esta es una obra maravillosa. Maravillosa la obra, la grabación espectacular. En un momento, cuando terminemos, les digo quién toca. Así que, hacemos un momento de silencio para escuchar el tema. Me ponen, por favor, autor, compositor, solo el apellido, aunque el apellido sea de dos palabras, y me ponen el nombre de la pieza. Esto es para un videolibro, ¿ok? Vamos. Melodía de maravilla, de los dioses. Un tema. No, no es Gaspar ni Villalobos. Aquí espero su respuesta y muy atento. Bravísimo. Cristian Alexander Rojas, de Diamond. Estoy seguro, estoy seguro que Cristian está usando algo para detectar. Ya se ganó el videolibro, lo voy a apuntar. Bravo. Está usando algo para detectar el audio. El mítico. Ya ganó aquí Cristian. Efectivamente. Ah, pero no ganó. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No es cierto! ¡Momento! No dijiste el autor. ¿Eh? Cristian Alexander Rojas, lo voy a leer así como está, ¿ok? Así aparece en su chat. Puso Rondó Opus 129 de Diamond. Eso me confirma que están usando una aplicación para detectar el audio. No es de Diamond. Diamond Campbell es el guitarrista. El autor es Mario Castelnobo Tedesco. Y aquí Juan Antonio puso Rondó 129 de Campbell. Y abajo Anderson Bustamante puso Rondó 129 de Campbell. Y Jaime Estrada puso Rondó Opus 129 de Castelnobo Tedesco. Con una X, aunque Tedesco es con la S, ¿ok? Pero aquí voy a regalarle el libro. A ver, confirmamos. A Jaime Estrada fue la primera persona que se ganó y que puso Tedesco, aunque puso mal el apellido porque no es con X, ¿ok? Rondó de Campbell. No es de Campbell, ni Diamond. Diamond Campbell es el guitarrista. El autor, el compositor es Mario Castelnobo Tedesco, músico maravilloso. Compositor fantástico, ¿ok? Entonces, Rondó Opus 129 de Castelnobo Tedesco. Voy a... Este ya estaba. Jaime Estrada fue la persona que ha ganado. Felicidades. Está usando Shazam. Exacto, exacto. Están usando Shazam. No vale. Están usando Shazam. No hay problema. Aquí vamos a... A regalar. Entonces, esos eran... Esos eran... Sí, Tedesco. Bravo, bravo. Jaime Estrada ganó el videolibro. Entonces, Jaime, por favor, escríbeme al WhatsApp. No me dejen aquí el correo, por favor, porque lo está bloqueando YouTube. El correo que me dejó Roberto, me parece. O no me acuerdo. Fernando Fuentes se ganó un libro, pero bloqueó aquí en mi chat. Ok, vamos a... Saludos desde Sevilla, dice Andalucía, obviamente, obviamente, Andalucía, EDC, War Game. Saludos, Benadillo, en Colombia. Saludos desde Benadillo. John Alexis. Voy a comentar unos saluditos aquí. Y videos de Asturias, de Isaac Alvéniz, José Luis Montesioca, Dan Cortés. No he tenido oportunidad de ver el video del estudio 17 de Opus 35 de Sor. No es el mismo que el Opus 11, Opus 6, según el maestro Segovia. Es el mismo estudio número 6 de Segovia, no el Opus 6 de Segovia. Ok. Ahora, venga, vamos por una clase en línea gratis, ok. Una, no gratis, pero yo se los regalo con mucho, mucho gusto. Enrique González, Rondó Opus 129 de Mario Casanova Tedesco. Sí, ves, se los recomiendo mucho a todos los que no lo conozcan, ese Rondó. Les recomiendo mucho que lo escuchen. Es una obra muy, muy buena. Dice Fernando Fuentes, no hagan trampa, colegas. Es muy gentil en regalar su trabajo. Entonces, están usando el Shazam. Mira nomás. Y el Shazam no dice que es Mario Casanova Tedesco. Ok. Entonces, vamos a, voy a regalarles una clase en línea a las personas que detecten el audio o que conozcan la pieza, ok. Dice, muero por un premio, dice Dennis de Menace. Suscríbanse al canal. Saludos desde Jalisco. Saludos. Muy bien. Entonces, aquí les pongo una grabación para una clase en línea, ok. Y viene, voy a poner la grabación ahora. Ya me dicen el nombre de la pieza y el nombre del compositor. El nombre de la pieza y el nombre de la pieza y el nombre del compositor. Y va a poner la grabación. ¡Qué hermosa música! No es albenis, no, no, no es albenis. Ok, eso era para un videolibro, voy a esperar sus respuestas aquí y les agradezco a todos los que se están enlazando, a los que se están enlazando y escribiendo, participando en este chat que hemos estado regalando, voy a estar regalando las clases en línea desde la semana pasada, ahora ejemplares del videolibro, con la idea de que sigan muy activos estos días en su casa, practicando la guitarra, sobre todo que crezca la motivación al máximo. Ok, aquí los espero, eso es para una clase en línea. ¡Vamos, conocedores! Escríbanme, ¿qué pasó con el Shazam? ¿No lo captó? Acá el Shazam me dice que es albenis. Dice, no, no es, no alcanzo a identificar. Va, va de nuevo, ok. Bueno, les doy chance a ver qué dice el Shazam. Mira, el Shazam les dijo que era albenis. No tiene esa armonía. Alejandro, jaja, no, no, no. Saludos máster desde la Ciudad de México. No, no es albenis. ¿Cómo va a ser albenis? Acá va de nuevo. Saludos. Esta era la segunda clase en línea. ¡Qué bárbaro! La primera no se la ganó nadie. La primera, dice, pero honestamente yo no uso Shazam, dice Cristian. La primera trivia, así, ¿no? Así se llaman las trivia o la pregunta. Fue la primera fantasía de François de Foussaint. Era un chiste lo del Shazam. Sí, sí, ya sé, Juan Octavio. Saludos desde Colombia. Me gustan bastante tus clases de guitarra. Estoy intentando aprender a interpretar la guitarra. Dice Leo Bauer. No sé cómo se escribe. Brauer. No, no, Shazam. Hay muchísima gente en el chat. Ok, va de nuevo. Un fragmentito. Esta es una segunda oportunidad para ganarse una clase en línea que tiene un valor de 35 dólares. Ok. Dice Juan Sebastián Hurtado. ¿Parece música de Andrew York o de Pujol? Pujol, el argentino. Va de nuevo, un poquito más. Pero está linda, ¿no? ¿Les gustó? ¿Les gustó o no? pónganme un comentario y que diga que sí o no es una música linda a ver, no es del compositor de danza característica no, Leo Brauer no es a ver, ¿qué les dice? Chazam, dice me gustó Juan Antonio, es muy linda, es muy linda Bach, no, no es, come on ganen una clase en línea, sin resultados ok, no, Azad, no François, no, hermosa pero no la conocemos ah, por favor, a ver un poquito más, ahí va el tema jaja, no le captó Chazam porque soy yo tocando por eso no lo captó, ok a ver, César, aquí está, César, ¿cómo está? César, Omar Bastián César la conoce perfectamente la pieza porque cuando yo la grabé hace como unas semanas yo se la envié esa es una bonita canción, es una bonita pieza pero tuve que hacer esto porque estaban usando Chazam miren nomás, qué cosa a ver, dice Siri, dice que no sabe el nombre de la canción o sea que le estaban pregunto hasta Siri oh, muy bien, parece Sergio Azad, no sé esta pieza se llama en español se llama calma la tormenta voy a voy a buscar la partitura esta partitura me la regaló mi amigo Emilio vamos a buscar la partitura el compositor se llama Scott Owlet voy a buscar la partitura en italiano se llama cular la tempestad así se llama, es una pieza linda to lull the storm, calmar la tempestad del compositor Scott Owlet aquí les voy a poner el nombre en el chat y esta partitura me la regaló Emilio Martínez un día me la envió, me la regaló y le grabé un audio y se la regalé se la regalé de regreso y la partitura a ver, cómo está re, mi por ejemplo este es un buen un buen una buena pieza valga la redundancia del pedal, de la guitarra porque tenemos el re y luego estas notas se pueden separar o se pueden quedar como el pedal se pueden quedar como nota pedal esa es una linda pieza se la recomiendo a todos que la escuchen yo no hice video ni nada pero dice Dan Cortés con razón se me hacía conocida es muy linda realmente hay música hay dos dos tipos de música la buena y la mala dice José Luis Montesioca dice Rafa ¿por qué no vas sugiriendo obras como estas para el repertorio? es muy linda esa obra pues sí yo la sugiero porque si les hace es una pieza muy muy fácil muy bonita y en la guitarra suena de maravilla porque es una guitarra que fue hecha en la guitarra les he dejado acá el nombre Scott Owlett y ¿qué más? les voy a poner el nombre está en italiano Cullare C-U-L-L-A-R-E Cullare la tempesta aquí les pongo el nombre completito Cullare gracias Jaime Estrada ya recibí el mensaje C-U-L-A-R-E- la tempestad Tempestad Scott y Scott yo no lo conocía pero ahora lo he buscado tiene un canal de YouTube con sus composiciones que son muy buenas muy buenas C-U-L-A-R-E- la tempestad es bravo Dan gracias dice Alejandro Vargas maestro gracias por toda una pregunta tiene usted de casualidad la partitura de la obra Mary go round to do you he chashash he chash gracias no la tengo la primera vez que la conozco que escucho el nombre dice José Luis Montes de Ocate segundo muy bien echa la ley echa la trampa jaja muy bien que genio maestro hasta burlando el chazam hay que sacarle la vuelta hasta burlando el chazam muy buena música gracias y a ver entonces algo para que no capte el chazam vamos a hacer algo vamos a buscar otra música aquí eso es de Rafael Elizondo dice Cristian Alexander no ojalá ojalá pudiera ser música tan hermosa es muy bonita la pieza por tan buena música gracias cular tempestad muy bien eso era para que para la clase en línea quedó desocupado este sitio vamos a hacer una algo fácil no hay que siempre el balance algo muy difícil ahora algo muy fácil muy fácil vamos a escuchar algo y ya me dicen el nombre yo estoy usando prácticamente el spotify y me lo que sale aquí es lo que estoy poniendo porque dice tu top de canciones 2016 tu top de canciones 2019 y si les parece bien vamos a escuchar a ver aquí la escuchamos no sé si todos ustedes estén usando spotify es una maravilla es una maravilla dice Cristian Alexander te recomiendo no sé quién sea porque muchas veces me recomiendan compositores como de este tipo de apellido pero que hacen la música de los de los cómo se llama no de los cómics de los pues sí de las caricaturas japonesas cuánto tiempo demoraré en tener el control de la mano derecha Luis Manriquez qué tipo de control cuál es el control que estás buscando antes de seguir con la próxima pieza también les los invito a que si quieren participar apoyando el canal este canal de clases de guitarra pueden solicitar o colaborar para hacer videos tutoriales de la manera en la que lo han hecho muchas personas aquí que son seguidores que son colaboradores y están comisionando para que ellos escogen una pieza pieza que están estudiando y hacen una colaboración por medio de una donación al canal hacen una donación y yo procedo para hacer los tutoriales así el canal está creciendo muchísimo y es en beneficio de todos dice Denise maestro estaría genial que nos compartieras tu playlist de Spotify para conocer nueva música mira que sí de hecho los playlists que tengo en Spotify son muy buenos son muy buenos y sabes algo para todos me ha sucedido que en Spotify por ejemplo yo tengo estos audífonos son los que uso normalmente para escuchar la música son de muy buena calidad y tienen este proceso que se llama noise canceling que cancela el ruido externo entonces una vez que estaba yo caminando casi de los primeros días que estaba en Madrid en febrero llegué yo solo a la plaza mayor con los audífonos no escuchaba nada tenía una música puesta y había un señor con estas esferas de jabón con este juego que hacen para los niños que hacen las burbujas de jabón pero bien grandes grandísimas entonces los niños estaban jugando en esas burbujas de jabón ahí en la plaza mayor en Madrid yo no escuchaba esa música me parece que desde que estaba en Madrid pero el día de ayer cuando yo hacía una caminata por mi casa por mi ciudad me puse los audífonos y se puso la canción que yo escuché en aquel momento en aquella situación y de verdad que sentí que me transporté o sea ya no estaba viendo por donde iba yo caminando sino me acordé tanto tanto de aquella sensación que tuve que ahora mismo les voy a compartir la pieza y esta va a ser la pieza para que se gane en un videolibro y ya me dicen ustedes si no es hermosa que es muy fácil saber que les voy a poner es mágico dice es mágico cuando pasa eso Dan Cortés esa era la introducción es de piano pero dice Iberia el Venice Bravo es Iberia el Venice pero ¿cuál es el nombre de la pieza? es de la suite Iberia parece Ponce pero no es Ponce es el Polo Bravo Alejandro Alejandro ganó puso primero Iberia el Venice luego puso el Polo gracias aquí te voy a apuntar eso era para ganar un videolibro bravísimo Alejandro por favor me escribes escríbeme al Whatsapp para enviarte el videolibro te lo puedo enviar de hecho en el Whatsapp es un formato PDF que se envía por el Whatsapp por el Messenger por el E-mail Bravo es el Polo de Isaac Albenis de la suite Iberia y ya se imaginarán quién era la pianista ¿no? pianista catalana ¿dónde está Eduard? no sé su Whatsapp maestro dice Alejandro Vargas por favor Alejandro vea cualquier video de los que tengo YouTube ahí está el Whatsapp disponible ahí está el Whatsapp y está el correo electrónico este es un nivel avanzado de conocimiento musical sí, sí Pilar pero ya ahorita pongo algo más sencillo pondré algo más sencillo porque Alicia La Rocha gracias Eduard ¿hay alguna forma de conseguir tu libro? sí Danilo el libro está publicado por Marquione Music que ahora les voy a poner a ver les dejo el texto aquí espero que te puedas ganar un videolibro aquí pero si lo quieren adquirir muchísimas gracias aquí les voy a poner el enlace está en la página de Carlo Marquione maestro Carlo Marquione aquí te dejo el enlace lo pueden adquirir en cuanto lo compran en ese sitio se descarga en su correo electrónico de manera inmediata ¿pianista es maestro? es la maestra pianista Alicia de la Rocha ¿cuánto sale de su libro maestro? el libro vale 20 euros 19 con algo dice es bueno tener como poner metas altas es retador muy bien esta era Alicia de la Rocha Luigi exactamente 20 euros gracias Luigi es Alicia de la Rocha era Alicia de la Rocha una referencia para la música de Albenis claro a ver entonces vamos a escuchar algo más a ver que nos dice chazam ¿está listo chazam? esto es para un videolibro ¿ok? y un videolibro y ya me dicen a ver entonces ponemos un fragmento esto no es no es esto no es esto no es esto eso es lo que estaba anteriormente vamos chazam y la primera en ganar Grammy claro no Rosalía si si este tema muy bien entonces ahora para un videolibro vamos nos faltan unos pocos minutos para la transmisión eso es más contemporáneo claro que sí Juan Sebastián Hurtado dice Vico es Vito Nicola Paradiso muy bien Rosalía no no Rosalía come on para los que quieran un videolibro que lleva un valor de 20 euros 3am preludio sentimental de no 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 es a ver atinen vamos a ver es música Andrew Jord Andren Jord dice no no hey Juan Carlos como estás gusto en saludarte un poquito más bravísimo a ver que bien no lo detectó Chazán porque soy yo tocando dice solo sé que lo sacó hace unos días claro es italiano por ahí ya pusieron el nombre arriba nomás falta poner cómo se llama la pieza Pizza Guy no es repertorio de ese tipo si es música contemporánea contemporánea de unos días saludos felicitada de Martucci ahí casi pero no saludos desde Honduras Centroamérica tenemos excelente audiencia ahora que estamos regalando que estamos regalando videolibros y clases en línea pureza preludio sentimental Vito Nicolás Paradiso es el compositor más no es el título pureza es un poco más lento felicidad preludio sentimental y quién es el autor nombre de la pieza compositor nombre de la pieza compositor dice Juan Carlos Brito sus clases son los máximo Juan Carlos hizo la clase en línea porque ganó la semana pasada ganó la clase y me la pasé muy bien en la clase con los con los cinco ganadores de la semana pasada con Florencia con Luciano con Christian Anderson y con Juan Carlos felicidad de Nicola Paradiso bravo ganó Dan Cortés un aplauso para Dan bravo 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 ganó Dan Cortés aquí te voy a apuntar y ya sabes por favor me escribes me escribes por favor y un whatsapp soy Dan Cortés gané el videolibro de técnica con felicidad de Vito Nicola Paradiso muy bien ok entonces nos queda un poquito de tiempo todavía para si tienen alguna pregunta de todos modos voy a a regalar una clase más en línea pónganse atentos atentos y suscríbanse al canal por favor a los que están aquí visitando de paso que no estén suscritos les recordamos que esta transmisión esta charla que ahora se ha vuelto casi es el segundo domingo que hacemos este sorteo pero vamos bien yo estoy muy contento de estar con ustedes aquí de hacer las clases en línea dice Mariano Niño Saldaña saludo de la Ciudad de México un gran saludo he seguido sus clases grabadas doy gracias a Dios el haber encontrado su página gracias igualmente yo soy muy afortunado de tenerlos a todos ustedes como amigos y que están siguiendo el canal saludos hasta Venezuela dice Carlos Alberto ya se acabaron los libros no hay más libros tenemos más libros dice yo estoy estudiando el trémolo en sus videos gracias vamos ahora por una clase en línea voy a ponerles una audición una pieza que tienen que perdón no era esa ese es un anuncio les voy a poner algo muy fácil para ya relajarnos suéltala maestro dice aquí dice Juan Sebastián Hurtado dice gracias maestro gane o no me agrada ver tus videos muchas veces no toco las piezas pero espero me agrada como explica saludos espero todo siga muy bien en el canal claro todo va muy bien en el canal saben que con este canal tengo 14 años con este canal ahora yo lo abrí en el 2006 aunque últimamente he subido muchísimo contenido pero este canal está desde el 2006 ok a ver entonces vamos a poner algo más fácil mucho mucho muy fácil entonces por favor esto es para una clase en línea las clases en línea van a ser jueves viernes y sábado ok vamos a hacer voy a poner aquí una audición que aunque no se la sepan es buena música ok yo no haría no les pondría mala música dice se apagaron los chazam no sé qué pasó con chazam lo que sucedió es de que les puse música donde yo estaba tocando y como no está registrada con chazam pues no sé chazam no sé qué les dijo dice Rafael Prieto maestro qué tensión usa en sus cuerdas uso cuerdas de tensión mediana tensión media o tensión normal en las cuerdas de guitarra los colores son cuando vienen rojos son tensión normal o tensión baja y cuando son colores azul son colores que representan la tensión alta o morado son tensión super alta dice Luis Benríquez me refiero a tener un sonido uniforme en todos los dedos de la mano derecha cuánto tiempo demora dos minutos dos minutos y listo en dos minutos se resuelve eso no pasa nada dice esa marca es española es lo mejor de verdad que es muy buena muy buena la marca de la no muy buenas las cuerdas en especial de estas en los bajos en mi guitarra suenan muy bien esta semana hice un video del tutorial del preludio de de Héctor Ayala ok y ese tutorial yo le puse ahí escuchar con audífonos porque de verdad la guitarra cuando hacía eso momento cuando hacía eso en la grabación del tutorial yo que estaba con los audífonos se escuchaba preciosa la guitarra por eso les recomendaba que usaran audífonos para el tutorial y si eran esas cuerdas dice maestro esas cuerdas españolas habrá en Perú no lo sé la verdad no lo sé yo las he conseguido aquí en México con con un distribuidor en Estados Unidos en strings hay de esas cuerdas es más sabes que al que me pregunta si hay en Perú esas cuerdas las pueden enviar de Estados Unidos hasta Perú muy bien ok como se llaman las cuerdas dice Mariano niño a ver comercial come on se llaman no block a ver no block y si son son muy muy buenas José Luis Montes Dioca dice que marca son a ver un comercial aquí para las cuerdas no block son no block ahí está no block son muy finas muy finas las cuerdas ok listos va una videoclase no una videoclase que me hagan una clase en línea clase en línea para la persona que adivine el nombre de la pieza junto con el compositor aquí está vamos a poner qué tal la música bonita ¿verdad? la escucharon si la escucharon ya se quedaron se quedaron platicando de las cuerdas a ver aquí está la clase en línea ah uff qué linda pero suena no suena a guitarra claro que suena a guitarra la guitarra está acompañando a la flauta dice uff qué linda pero no suena a guitarra no es dilermando no es villalobos pero es brasileño es flauta es guitarra dice choto de baiana machado música brasileñas populares quebra queicho mira que viene el chazán pero Alejandro ya se había ganado algo ¿no? ah ya habías ganado un videolibro eso eso a poco funcionó el chazán dice queda quebra queicho ya ganó aquí Alejandro ganó porque hizo puso el autor música brasileñas populares quebra queicho ha ganado aquí Alejandro Vargas Jorge Hernández saludos desde Ciudad de México aquí les voy a poner a ver aquí clase a ver va para ti la clase Alejandro pero si me prometes que no estás usando el chazán ¿no estás usando el chazán? ¿de verdad te lo sabes todo? eso es queicho sí muy bien Cristian eso es queicho pero ¿quién es el autor? yo lo dije dice Juan Antonio yo lo puse a ver ¿dónde está Juan Antonio Juan Antonio ¿dónde está? es flauta Juan Antonio ¿dónde está? quebra Virginia ¿qué es eso? no es quebra Virginia dile Armando Reyes un momento los voy a leer todos a ver aquí está clásica lleva años y años nunca se domina al 100 euros pues aquí yo veo que fue Machado ¿cómo se llama? nomás dime Alejandro ¿cómo se llama Machado? ¿quién es Machado? ¿cuál es su nombre? no no se vale usar Chazam y bueno quedan suspendidos los regalos de los videolibros y de las clases porque estaban usando Chazam entonces voy a buscar una mejor estrategia para regalarles los videolibros más adelante y para regalarles también las clases porque estaban usando todos Chazam eso no se vale dice Juan Carlos Brito no era Rafael Machado es música de Celso Machado es el choro es el choro de Celso Machado para guitarra flauta o para guitarra y violín aquí les voy a poner yo el título no es Antonio Machado es Celso Machado Antonio Machado era escritor quebra que hizo es un choro ahí les pongo el título por si lo quieren escuchar toquen vivo dice maestro haga preguntas de la historia de la guitarra regáleme uno a mí maestro yo lo necesito para estudiar no es Antonio Machado ok a ver entonces a poco le salió ahí como como si hubiera sido Antonio Machado no Celso Machado compositor guitarrista brasileño Antonio Machado era poeta José Luis Montesioca mejor toca tú las obras dice Dan Cortés maestro que compositores brasileños serían los que uno debería de conocer por cultura general hay muchos compositores muy muy buenos desde la época de Villalobos o antes hay un compositor muy bueno que se llamó Ernesto Nazaret aquí se los voy a poner este compositor fue el compositor al que Villalobos le dedicó el choros número uno ese es muy bueno Ernesto Nazaret van a encontrar muchas cosas similares a Villalobos Ernesto Nazaret fue un tanto como puliese para Astor Piazzolla escuchen Ernesto Nazaret dice muy bien ok entonces pasamos la hora ahora aquí de la hora de la transmisión les agradezco a todos a todos los que estén aquí siempre escribiendo dice les parece un grupo de Telegram de Guitarra Clásica o de Whatsapp estaría fantástico un grupo de Whatsapp ¿sabes por qué Luigi? porque yo tengo una plataforma estoy en una plataforma que se llama Patreon en Patreon yo pongo mis videos por anticipado los videos que van a salir la próxima semana ya están en Patreon o si no a mis alumnos los tengo en el Whatsapp y también les envío los videos por a ver vamos a ver dice aquí me está escribiendo mi madre vamos a checar dice en el minuto 1.36 ganó Elian Chavez dice a ver lo voy a checar quedó muy arriba gracias por la por el mensaje ya quedó muy muy arriba apoyo a Sebastián que dice Sebastián maestro tiene videos de difusión musical compositores por ejemplo por los que no estamos muy metidos en el mundillo no no he hecho videos hablando de los compositores en general más que solamente de lo es verdad maestro vale Elian mándame un mensaje también gracias gracias a Elian a mí se me pasó no lo vi mándame un mensaje por favor con mucho gusto y gracias a mi mamá también que me está regañando aquí en el whatsapp me dice ganó Elian Chavez saludos no es cierto besos a mi mamá dice José Luis Briceño gracias por su esfuerzo maestro un saludo desde Guadalajara colaboración familiar gracias si quieren entrar hola hola Francisco Enrique Sánchez bueno muchísimas gracias a todas las personas que quieren hacer también alguna donación para el canal en los videos ahí pueden encontrar un enlace muy fácil entran a Paypal y hacen una donación ahí les va a decir cómo es muy sencillo será bien recibida o si quieren hacer una comisión de un video de patrocinar un video nomás me dicen qué pieza qué les gustaría de tutorial de repertorio no de la técnica lo de la técnica yo se los regalo pero de repertorio me mandan un mensaje también los tutoriales valen como 25 euros 25 euros o 26 dólares dependiendo qué pieza ok tampoco va a ser la chacona porque sería muchísimo tiempo dice arriba tiene el enlace aquí Luigi gracias Luigi aquí voy a poner nos mandó un enlace para los que quieran hacer el el grupo de Whatsapp Adolfo Romero cómo estás Adolfo saludos a San Mexicali gusto dice pero que resulta muy amena la clase diversificada sí sí hay que hacer cosas diferentes Luigi está mi número de Whatsapp está siempre en los videos en los videos hasta abajo lean toda la información que está la información de las clases en línea y qué más está lo del libro y ahí está mi Whatsapp siempre para el Whatsapp los voy a atender con gusto cuando me quieran escribir en relación sobre todo a las clases en línea a las clases en línea es un acercamiento que yo lo he mantenido así directamente sin ponerlo en una plataforma en donde ustedes vayan directamente sin tener contacto ahora sí que humano dice Francisco Enrique Sánchez García porfa Asturias me encantaría hacer el tutorial de Asturias completo porque tengo alguno que hice solamente la introducción pero me gustaría mucho 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 hacer un tutorial de Asturias y si alguno de ustedes quiere apoyar al canal y quiere comisionar los videos por favor mándenme igual un mensaje y yo con gusto seguimos trabajando en los tutoriales dice los libros vienen con partituras sí, sí los libros de técnica vienen con partituras estoy interesado en las clases en línea dice cómo puedo contactarlo Oscar estoy en los videos de aquí del canal está mi whatsapp mi whatsapp que ahora igual se los pongo aquí no pasa nada ponen el signo de más 1 665 851 7458 está mi whatsapp las clases están dirigidas a todo público y nivel son dirigidas a todo el público porque son clases personalizadas Sebastián o sea son clases uno a uno en donde tú me dices cuáles son tus inquietudes qué quieres aprender y ya yo diseño un trabajo o un programa de acuerdo a lo que quieras estudiar si me dices no pues yo quiero aprender algo de de técnica ya te veo tocar y ya hacemos un programa de técnica en línea y ya después yo te doy partituras te doy unos videos auxiliares para la práctica porque los videos que están en mi canal siempre lo he dicho esos videos es el material complementario de mis clases en línea yo tengo mis alumnos y les digo ok vas te hace falta practicar en vez en la clase en línea si les digo ok mira te hace falta hacer este ejercicio yo no me quedo en la clase en línea diciéndole mira ahora hace este ejercicio lo puedo hacer pero agarro el enlace del video que está en el canal y le digo aquí está aquí está el enlace practica eso y seguimos nosotros con la clase dice clases internacionales como Perú doy clases para muchas partes del mundo las clases las podemos hacer en español o en inglés o en italiano así que tengo alumnos de muchos lados de Alemania de de donde más de Italia de España claro de Estados Unidos ¿cuál es el costo de la clase en línea? comprándolo en un paquete ahora en este periodo hay un paquete de 5 clases por 130 dólares o puedes hacer una clase sola el costo en dólares es porque de esta manera no hay mucha variante ok si yo le estoy dando las clases para alguien de Estados Unidos son dólares o si están en Europa son euros pero no hay mucha variante digamos que para mí o sea el dólar es en lo que se establece casi todo en el mundo así que están tasadas en dólares las clases entonces los que se han ganado clases aquí pues eso eso es lo del precio de la clase la clase en línea realmente vale mucho la pena yo pienso yo pienso que desde hace tiempo que las clases en línea es mucho mejor que estar en clases presenciales ¿por qué? porque cuando hacemos la clase en línea la clase queda grabada todo lo que estamos hablando todo lo que practicamos queda grabada en un video cuando uno está en la clase en el conservatorio yo no sé pero no se puede grabar la clase no puedes sentarte tú con el profesor y poner tu cámara ahí todo el tiempo para grabar la clase entonces esa es una gran ventaja otra es de que las clases tienen una asesoría siempre siempre por ejemplo Alejandro Granda que pregunta por la clase en línea supongamos que Alejandro está practicando esta semana y dice bueno tengo esta duda en este dedo en una partitura Alejandro agarra su teléfono me manda un mensaje de whatsapp me dice Rafa maestro en el compás número 27 de la gran obertura de Mauro Giuliani es un la sostenido o la adecuada me manda el mensaje yo cuando veo el mensaje le contesto inmediatamente o sea que Alejandro no va a practicar con esa duda ni se va a esperar hasta la siguiente clase entonces es una muy buena manera yo tengo muchos años trabajando con este método y funciona muy bien ok más preguntas algo relacionado con las clases en línea ahora del videolibro a los que ganaron les espero que se contacten conmigo gracias a todos por su asistencia esta semana voy a hacer muchos videos tutoriales que los voy a ir poniendo poco a poco en el canal voy a poner un video una serie de 5 videos los voy a hacer todos seguidos eso vamos esos likes dice Rafael Ramírez gracias ya sabe que antes de despedirme por favor regálenme likes aquí en el en el video hay 88 personas póngale likes voy a dejar unos videos en mi canal de YouTube de un tutorial de una música muy buena que estoy haciendo estos tutoriales para mi amigo Cristóbal y es de François Clinton ese es el compositor y es el lamento en sí menor así que espérenlo para la siguiente semana dice las clases son en alguna plataforma por ejemplo si son en Skype la plataforma es Skype que trabaja de maravilla yo transmito con mi cámara con mi micrófono la partitura se las comparto así que los que quieran informes de las clases en línea podemos hacer lo siguiente podemos hacer una prueba también ok mándenme un mensaje de Whatsapp los que tengan mucho interés de ver cómo funciona y lo programo yo esta semana y nos enlazamos en el Skype si no tienen ustedes la cuenta de Skype yo les ayudo a crearla lo que sea necesario y hacemos una prueba para que vean cómo son las clases realmente son una maravilla las clases no porque lo diga que mis clases sino la manera la eficacia de las clases en línea ahora con esta situación del encierro de la pandemia en la que estamos del confinamiento mucha gente está optando ya por las clases en línea porque es básicamente la única opción que tenemos pero van a ver después va a haber un proceso de cambio mental en las personas que ya hablaremos de eso gracias por sus likes y gracias por estar aquí nos vemos el siguiente domingo y ya voy a ver qué estrategia puedo hacer para que sigan ganándose las clases en línea y sigan ganándose los videolibros y vamos a luchar en contra de Chazam ya no nos va a ganar voy a preparar unas piezas y se las pondré dice cuántos alumnos serán el total en la clase en línea es uno a uno qué tal López López Santís Jornán de Jesús es una clase uno a uno clases personalizadas en línea gracias a todos gracias por sus likes y nos vemos el próximo domingo para platicar gracias Lucy nos vemos el domingo gracias a todos buena práctica gracias